Les comunico un mensaje de Dios que me acaba de dar, referente al juicio. Bueno, yo recibí imágenes que Dios envió, y que les vuelvo a repetir lo que sucedió una vez. Allá estando en Lima, yo estaba casado todavía con Melba, y Luis Arturo tenía 5 años, y él estaba jugando en el jardín, fuera de la casa, en el parque, y frente a la casa estaba jugando, con otros niños. Y yo llegaba de trabajar, y lo encontré a él, y estaba jugando con él, ¿no? Y llegó Agustín, mi cuñado, hermano de Melba, y yo vi que él entró a la casa. Bueno, la parte que yo no vi, se la voy a comentar, y es lo que Dios me dio a conocer, lo que sucedió dentro. ¿Qué pasa? Que Agustín entró a buscar a su mamá, y la encontró en la cocina. Dentro, o sea, pasando la sala, está en la cocina, y estaba conversando con ella, y le dijo, mamá, ¿ya le diste a Arturo lo que te dieron de los Estados Unidos? Dios, cállate, le dijo, no hables así, no hables, porque puede escuchar, no, Arturo está jugando afuera, con su hijo, y decía, pero ya le diste, sí, ya le di, ya, ya se lo comió. Mamá, Arturo va a destruir el mundo, porque todos los muchachos lo están mirando, y él sigue jugando con su hijo. Bueno, eso fue lo que yo vi que sucedió, porque no es que yo escuché, que estoy viendo, que Agustín estaba conversando con mi suegra, acerca de esto, que habían traído algo que trajeron de los Estados Unidos, y que me lo dieron la comida. Bueno, después, Agustín salió, y los muchachos del barrio, que eran con varios que estaban ahí reunidos, me estaban mirando, pues, ¿no? Y a mí me extrañó ese momento, porque ese momento justo es el que yo vi. Después, o sea, por eso relaciono las cosas que yo no vi con las que vi. Entonces, de regreso a Agustín, me quedan mirando con todos los muchachos del barrio, me quedan mirando, y yo sigo jugando, pues, a mí me extraña que me queden mirando, ¿no? Y yo les quedé mirando a ellos, y ellos me quedan mirando, y yo decía, ¿y estos qué tienen, no? Pero no les hice caso, y yo seguí jugando, yo seguí jugando con Luis Arturo, y hasta que ya entré, y todo normal, hasta ahora, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Pero ahora, imagínense, yo me pongo a pensar, ¿cómo ellos, o Agustín puede decir eso, mamá, Arturo, va a destruir el mundo? Porque las cosas que están sucediendo ahora, son alarmantes, de verdad. No solamente en los Estados Unidos, esto estaba sucediendo, estos tornados están sucediendo en Colombia también. y están sucediendo en varias partes del mundo, y los motivos están porque esto, el robo administrativo, lo han bloqueado tanto, que el computador, pues, ayer, antes de ayer, yo estaba, yo ingresé al computador, yo ingresé al computador, no está ahí a la otra, había en cinco, y estaba sonando una música, yo, que yo no escucho, pero no tenía internet, o sea, no tenía internet, y yo dije, o sea, porque yo todavía no lo había instalado, como ahora está instalada allá. y para esto, eso fue como a las tres de la tarde, y a las tres de la tarde, estaba un, un hombre, eh, gordo, que es el que, yo les comento esto, que es espiritualidad. Acá me da risa, porque estas cosas, eh, suceden, pero ustedes no las pueden ver, pero yo, la percibo, porque, miren, eh, Víctor Rubén Barrera Donaire se fue, el vigilante hispano se fue, por los motivos que yo le dije, no, la ira, el, el mal humor que tenía, por, por querer, eh, que sus agresiones, eh, den resultados, ¿no? Y no tuvo, y quería agredirme, ya se sentía, ¿no? Y por eso yo le tomé el video, cuando él sale en, este, abriendo la puerta, entonces, él se fue, pero él ocupaba el cuerpo de, de este paciente, Alejandro, y, eh, ya no está, y él es de la tierra, ahora, el que está ocupando el cuerpo de Alejandro, es un hombre gordo, que está, que trabaja en el primer piso, es un vigilante, y que, él, está ocupando ese cargo, pero también hay una relación, con esto de la guerra, entre los conflictos, de Ucrania con Rusia, ya, y, pero eso, como yo le digo, es cosas, que yo les puedo explicar, así, que no, no están abiertas, totalmente, pero llegó el momento, va a salir, y como les digo, como que, el, el cerebro, o sea, mi cerebro, porque es el que voy a utilizar, para abrir, el enlace, para las cuentas bancarias, va a dar, muchas sorpresas, porque, nadie se espera, que esto suceda, porque, no conocen, no tienen, un, una forma, como, que esto, pueda salir, no saben, están como, como, que son ignorantes, bueno, casi siete minutos, yo les subo el video, y, les comento más, con eso, que el comento, que Dios me dijo, y que lo, debe conocer, les publico ya, buenas tardes, tienen ahora,